Gracias, Presidente. Buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Primero, ya que hablaba del tema de Acapulco, pues avanza también a la par el asunto del presupuesto de egresos en diputados. Y también el grupo de personas, comerciantes en especial, que salieron de Acapulco para llegar a la Ciudad de México, precisamente para pedir que haya más recursos para esta reconstrucción. A lo mejor no nada más para los grandes hoteles, también ya hablaron ustedes de un plan desde la semana pasada, pero se habla de que pudiera darse también esta solución a lo que piden desde el presupuesto que se pueda dar hacia el próximo año. ¿Cuál es la sugerencia que se va a hacer desde el Ejecutivo para el tema de estos recursos, que seguramente se van a utilizar más o consideran que ya con lo que han anunciado va a ser suficiente para la reconstrucción de Acapulco, que será gradual, todavía alcanza el próximo año? Pues es que es suficiente, no hay límite, es todo lo que se necesite para reconstruir la actividad económica, turística de Acapulco, atendiendo a todos, con preferencia a la gente más pobre, más necesitada, que es lo que estamos haciendo. Estamos garantizando la libertad de que todo el mundo se exprese, se manifieste, pero también decir que hay mucho oportunismo, politiquería, porque algunos de los que vienen en la marcha son de los partidos, están en contra de nosotros. No estoy inventando nada, no estoy levantando ningún falso. Quien convocó, entre otros, fue este señor Naranjo, el PRD y otros simpatizantes de la señora Xochitl Gálvez. Pero, pues están en su derecho, pero sí estamos nosotros haciendo nuestro trabajo y no van a faltar recursos. Sobre el tema del presupuesto, hablan de que pudieran echar manos incluso de excedentes petroleros. ¿Considera que debe de hacerse este tipo de revisión de otros recursos para obtener más o con lo que se anuncia? No, tenemos suficiente. Tenemos bastante presupuesto, no es para presumir, es sencillamente restregarles suavemente en la cara a los corruptos, de que cuando el presupuesto se maneja con honradez, alcanza, rinde. Cuando hay corrupción como antes, que es lo que quisieran a veces, que regresar a la misma corrupción, pues entonces sí, no alcanza el presupuesto. Y hay que pedir préstamos, hay que endeudar, hay que decretar gasolinazos, hay que aumentar los impuestos. Todo eso, pues, que ya conocen, nada más que afortunadamente tenemos presupuesto suficiente. Sí, les pongo un, les doy un dato, ya llevamos 172 mil, 102 viviendas censadas, 172 mil. Esto es el corte de las 12 de la noche de ayer, 172 mil, y calculamos que van a ser 250 mil viviendas. 250 mil viviendas, todos los afectados, los damnificados, van a tener un apoyo directo, de acuerdo al censo, de acuerdo a la afectación en su vivienda, no crédito, sino apoyo directo. Sus enseres, todos, pero también pequeños, medianos, comerciantes, empresarios, créditos a la palabra y apoyos directos. Solo en las canastas, porque lo dimos a conocer, pero no se difunde mucho en los medios, menos en los medios de manipulación, los que están en contra de nosotros. Se van a adquirir 3 millones, ya empezamos a entregarles, de canastas con 24 productos. 3 millones, es un promedio que vamos a distribuir de 35 mil canastas diarias durante 3 meses. Por eso son 3 millones de canastas, 2 mil 500, 3 mil millones de pesos aproximadamente. Más de lo que les hablaba de la vivienda, vamos también mañana a presentar un plan ya para garantizar seguridad completa en Acapulco. Se van a construir 38 instalaciones para la Guardia Nacional, 10 mil elementos distribuidos para garantizar la paz, la tranquilidad y que con la seguridad siga siendo visitado Acapulco por muchos turistas. Ya estamos trabajando en eso, más claro todavía, en ningún gobierno, ante una tragedia así, se ha destinado tanto apoyo al pueblo. Pero está muy difícil que podamos convencer a nuestros adversarios. Sin embargo, se garantiza el derecho a disentir. Somos libres. Somos libres.